hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el joven holandés max verstappen bueno como ustedes saben max verstappen sustituirá para el gran premio de españa que se disputará el próximo 15 de mayo en red bull al ruso daniel viat como sabemos esto fue por una charla que tuvo helmut marco con el ruso viat después de su accidente después de su incidente con sebastián fetel en su gran premio local en el gran premio sochi en rusia como sabemos el accidente entre sebastián fetel y daniel viat le ha costado muy caro a él mismo tanto de lo que red bull ha decidido ascender a max verstappen a a su equipo principal y y es por eso que daniel viat se devuelve a su antiguo equipo toro roso al actual compañero de y es por eso que daniel richardo será tendrá como compañero equipo a max verstappen y es por eso que y es por eso que así que le reitero que le reitero que que daniel viat ya no seguirá más en red bull y de esta forma se devuelve a toro roso y de esta forma daniel richardo tiene un nuevo compañero que es el holandés max verstappen el joven holandés max verstappen se devuelve a o sea el joven holandés max verstappen es ascendido a red bull y para españa así que daniel viat ya no sigue más en red bull y se va de vuelta a toro roso bueno como ustedes saben les reitero que esto fue por el accidente fue por el incidente que provocó daniel viat contra sebastián fetel y bueno muy buena decisión de toro roso de despedir a viat o sea muy buena decisión de toro roso de enviar a verstappen a red bull y que daniel viat fuera y de esta forma daniel viat está despedido de red bull por el accidente que provocó en sochi a sebastián fetel y bueno espero que max verstappen tenga muchas oportunidades de puntuar ahora que está oficialmente en el equipo en el equipo red bull y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós camifuera